Hola, estimados amigos, estoy presentando la guía de trabajo número 12, las guías integradas colaborativas de las asignaturas de estudios sociales, convivencia social y educación artística. Soy profesor de arte, Jorge Araya, y me tocó en esta ocasión hacer la presentación de estas guías por inconveniencia de la profesora de historia. Con respecto a los objetivos, lo primero en convivencia social, conocer el origen de las tradiciones y culturas de Chile. En estudios sociales, el objetivo es conocer y comprender el aporte de algunos personajes destacados de la independencia de Chile, y en educación artística, aprender modelado con lápices de colores. Objetivo de la guía, de manera general, comprender la función de los distintos tipos de personajes de la colonia chilena, caracterizando su sociabilidad, cultura y arte a través del tiempo. Vamos cursando la guía. Ahí sí, ven, cuesta ir haciendo esto. Ahí sí, vamos cursando la guía. Bueno, en estudios sociales, hay un ejercicio de reforzamiento y activación en que el ítem 1 dice selección única y múltiple de seleccionar alternativos. Hace preguntas sobre el orden correcto de las etapas de la transición que compone el periodo de la independencia, que se celebra el 18 de septiembre, cuál fue la batalla que puso fin al periodo conocido como la Patria Vieja, la Junta de Gobierno establecida tras la reunión del Cabildo Abierto de Santiago. Después sigue con personajes de la independencia. Aparece un link de apoyo para esta guía y aparece la actividad 1. La actividad 1 dice realice y completa una tabla donde coloque 10 personajes históricos destacados. El aporte de cada uno de ellos hizo la independencia de Chile, ciudad y o lugar de origen y los años entre los cuales vivieron. Tal como en el ejemplo que se presenta a continuación con los personajes más importantes durante el proceso de independencia de Chile. Después viene la actividad 2. Y después tienes que responder unas preguntas de desarrollo. Después viene la información de convivencia social, que tiene que ver con cultura y tradiciones de Chile. Desarrolla todo ese aspecto. Habla sobre las festividades, sobre las actividades, unos links correspondientes y unas preguntas, que creo que son tres. ¿Cuál es el origen de nuestras tradiciones? ¿Por qué la condición geográfica ha sido determinante en nuestras tradiciones? ¿Qué influencia tiene la gastronomía chilena? Después viene una pregunta de comprensión lectora, de selección múltiple. Y después viene la guía de educación artística, que tienen que seguir con el aprendizaje de modelado de lápices de colores. Vamos viendo, me fui para atrás, pero vamos jugando con esto, ¿cierto? Ahí está, educación artística. Bueno, que esta es la asignatura mía. Tienen que seguir haciendo el aprendizaje del modelado con lápices de colores. Van a tener que colorear la imagen que sale después de un vestuario de época. Están en los links auxiliares, donde se enseña cómo pintar con lápices de colores, ya sea con la técnica achurado, la técnica difuminado, usar las gamas de colores. Y termina con una meditación respecto al vestuario de época, porque en un tiempo normal, el último viernes de septiembre, todos los alumnos del Liceo Francisco Tello se disfrazan y hacemos un pasacalle de época, que se llama Paseo por la Historia del Liceo Francisco Tello. Nos paseamos por el Paseo Estado y eso lo mostramos a la comunidad. Entonces, para que ustedes se vayan haciendo un poco la idea, tienen que colorear este vestuario de época. Esa es la guía, pues muchachos. Que les vaya muy bien, cuídense harto. Ojalá pronto nos volvamos a juntar en la sala de arte, en el tercer piso, para que podamos pintar, dibujar, modelar, etc. Chao, chiquillos.